Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el lema, somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio, a través de la Fuerza Naval. En el periodo del 17 de diciembre de 2021 al 6 de enero de 2022, brindó protección, seguridad e inspección a embarcaciones y flota pesquera industrial que zarparon en los principales puertos marítimos, lacustres y fluviales, haciendo valer las leyes y regulaciones de nuestro país. En el Distrito Naval Pacífico, se atendieron 29 buques mercantes, contribuyendo de esta forma a la exportación de 39.314 toneladas métricas de mercadería en general, 51.674 toneladas métricas de azúcar, 10.001 toneladas métricas de melaza y 11.335 toneladas métricas de aceite de palma, importándose 35.874 toneladas métricas de mercadería en general, 62.864 toneladas métricas de grano, incluyendo maíz amarillo y harina de soya, 65.752 barriles de fuel oil, 38.856 barriles de gasolina, 9.420 toneladas métricas de fertilizante, 2.818 toneladas métricas de bobinas de acero, 53.109 toneladas métricas de reconstituyente de crudo, 101.239 barriles de diésel y 737 vehículos. Asimismo, se brindó protección a 25 barcos de la flota pesquera industrial, contribuyendo a la producción de 51.130 libras de producto marino. En el Distrito Naval Caribe, se atendieron 5 buques mercantes, con 1.221.200 toneladas métricas de mercadería de importación y 2.211.248 toneladas métricas de mercadería de exportación. Además, un buque tanque transportando 960.37 barriles de gasolina y 140 barriles de diésel. Asimismo, se atendieron 62 barcos de cabotaje con 2.240.43 toneladas métricas de mercadería, con destino a los puertos de Bluefields, El Block, Corn Island y Cayos Miskitos. De igual manera, se recepcionaron 169 barcos de la flota pesquera industrial, aportando a la producción de 305.128.58 libras de producto marino. A través del destacamento naval de aguas interiores Comandante Hilario Sánchez Vázquez, en los Lagos Olotlán, Cocivolca y en el río San Juan, se atendieron 1.237 ferries y embarcaciones. En Granada, se atendieron 3 ferries de carga, con 146 pasajeros, con destino al puerto de Altagracia, Isla de Ometepe y San Carlos, departamento de río San Juan. En Moyo Galpa, Isla de Ometepe, se atendieron 364 ferries de transporte de carga, con 19.430 pasajeros, con ruta acuática hacia el puerto de San Jorge. En San Jorge, Rivas, se brindó cobertura a 341 ferries de carga, con 18.144 pasajeros, con ruta acuática San Jorge, Isla de Ometepe y en San Carlos, Río San Juan. Se atendieron 529 lanchas, con 16.230 pasajeros, cuyas embarcaciones cubren la ruta San Carlos, el Castillo, San Juan de Nicaragua. A través de estas acciones, la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua, apoya el desarrollo económico del país en beneficio de toda la población, en cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.